Ella es la reina de la dinastía, por algo las hermanas Moreno han triunfado en el mundo y por eso ella es la mejor de toda la dinastía con ustedes, la bellísima Rosy Moreno. Y ya que hablamos de dinastías, llega directo al Estado de México, una luchadora que normalmente vive en Japón, pero que viene a demostrar que es tan mexicana como la que más. Y déjenlo, buena luchadora, lo bella que es, hija de un gran luchador, ella es Ayacón. ¡Suscríbete al canal! Señoras y señores, Triple A proyecta la tradición Moreno en la historia de la lucha libre. Marca un par de aguas, belleza, talento, tradición, genética, única, la hermosísima Cintia Moreno. Bueno, pues la herencia, la herencia continúa. ¡Ey, ey, ey! ¿Qué hace en el otro bando? ¡Ella es Lula! Bueno, pues así salió programada esta mujer que se llama Fabi Apache. En Cozumel y Mérida tuvo severos problemas con Ayaco Jamada lucharán a una caída sin límite de tiempo. ¡Fabi! ¡No te equivoques! ¡Tú eres Ruth! ¡A esa Fabi no la queremos aquí, señores y señores! ¡No queremos a las rudas! ¡Y al copete Salazar! ¡Aquí estamos Rivera! ¡Aaah! ¡Arrancando, Arturo! ¡Pero qué trae Cintia Moreno, eh! ¿Qué trae de qué? ¿Qué trae una lesión? Mira, mira ese vendaje o ese elástico que trae el doctor. Sí, en el hombro izquierdo. El doctor no lo puede explicar perfectamente. No, no estaría con el doctor cuando sucedió eso. ¡Se equivoca! ¡Se equivoca! ¡Y sobre el difunto las coronas! Bueno, pues ahora, ahora bien Fabi Apache, al igual que Cintia Moreno. Ya, como dijo Arturo Rivera, no entendemos. Ojalá ya hagan causa común. Por lo pronto Cintia Moreno ahora hace que vaya para atrás a su hermana, Rosy Moreno. Y también la feria del sillazo está aquí en su apogeo. Mira nada más Fabi Apache. Fabi Apache, ándele, ándele. Aquí ya castigando a la jamada. Y aquí Cintia. ¡Cintia! ¡Ah, qué sillazo! ¡Qué sillazo! ¡Qué forma de conectar! ¡Qué abuela, digamos! ¡No, hombre, no! Pues si son Fabi, bienvenida al bando técnico. Y ahí vas a triunfar y la vas a hacer. ¡Qué bien acompañada vienes por Cintia Moreno! ¡Sí, doctor! Aunque te dé la muina. ¡Ahora eres fiscal! ¡Ahora tú autorizas bienvenida! ¡A nombre de quién le das la bienvenida tú, manoña! ¡Soy un regenerador! ¡Regenerador! ¡Pues debes de ponerle algo al champú! ¡Ah, caray, las hermanas Moreno! ¡Tundiéndose sabrosón! ¡Un candado al cuello! ¡Venga, Rosy, venga! ¡Ay, Cintia! ¡No, eso no se vale! ¡Ah, cómo no! ¡No se vale! ¡Cómo no se va a valer! ¡Luchadora lastimada y todo! ¡Pero muy lastimada! ¡No puede dormir en la noche! ¡No hay una forma en que se pueda acomodar! ¡Que se acueste sola! ¡No, se acuesta sola, hombre! ¡Pero no puede dormir! ¡Solamente con medicina! ¡Y qué profesional es Cintia! ¡Oh, no, señales, intimidades, maroña! ¡Se acuesta sola, por Dios! ¡Ah! ¡Bronca de ella! ¡Ay, acojamada! ¡No cuenta el copete! ¡No cuenta! ¡Le hacen la rueca! ¡En la feria es de pillín! ¡Me pumeo! ¡No, de verde mierda! ¡Ya, ya, ya! ¡Mira nada más bien Cintia! ¡Cintia, Cintia, Cintia! ¡Está creciendo! ¡De nada más! ¡No cualquiera luchadora te hace la rueca! ¡Ah, caray! ¡Se equivoca Fabi Apache! ¡Le da a Cintia! ¡Le pegó a Cintia! ¡Si los ofendí, discúlpenme! ¡Pérame! ¡Se le pegó! ¡Fue un accidente! ¡Descuéntala! ¡Buena hermosa! ¡Descuéntala! ¡Laura ya la equivocación es contra... ...contra ya con Jamada! ¡Ya, ya! ¡Qué equivocaciones! ¡Venga! ¡Venga Cintia, hermana contra hermana! ¡Venga aquí que le pongan todo! ¡Toda la fuerza, Cintia! ¡Y puedes acabar con tu hermana! ¡Pero las cosas son diferentes, Rosy! ¡Rosy, Rosy, Rosy! ¡Mira nada más! ¡La lleva al baile! ¡Al volantil! ¡Al volantil de cepillín! ¡Está más mareada que cuando vuela el Archie, el capitán! ¡Así trae al pobre pasaje malvado! ¡Querido Archie, te mandamos un saludo y esperamos... ...que dejes de volar y de entre tu selecto público que transportas... ...no conduzcas a ningún rudo y al Arturo! ¡Dale, barranca! ¡La jamada, la jamada! ¡Aparece la hermosísima! ¡Síguene, síguene, síguene, síguene! ¡Venga, Cintia, venga, Cintia! ¡Deme a la tercera! ¡Plancha, plancha! ¡Espectacular de Cintia Moreno! ¡Y aquí puede ser el final! ¡Aquí pudiera ser la jamada baja! ¡Baja! ¡Y dice Fabi Apache! ¡Se gastó! ¡Se gastó, se gastó! ¡Estamos viendo la repetición, don Arturo Rivera! ¡Exacto! ¡Y vamos ahora! ¡Después de la repetición! ¡Qué clase de patada! ¡En ramberse! ¡O sea, de reversa! ¡Efectivamente! ¡A ver, a la One! ¡Venga, Copetitos! ¡Hermano Santos! ¡Dos! ¡Tres! ¡No, no, no! ¡Dos, dos! ¡Le pegó! ¡Dos, no le pegó, hombre! ¡No le pegó! ¡No, doctor! ¡No le pegó, doctor! ¡Le pegó a Jaco, jamada! ¡Que no le pegó, hombre! ¡Que que asalten tu negocio diario, si no es verdad lo que estoy diciendo! ¡No, esto no viví bien! ¡No, es que a mí no! ¡Que se le vayan los pacientes, si no hubo esa falta, doctor! ¡Estoy contigo, Rivera! ¡Ya descontaron a Copetes por mal alma, mala sangre! ¡Desducadora terrible! ¡Sobre a Jaco! ¡Pero quién cuenta! ¡¿Quién cuenta?! ¡El copete se está durmiendo la mona! ¡Pero sabrosón, doctor! ¡¿Quién cuenta?! ¡¿Quién cuenta?! ¡Mira quién viene?! ¡¿Quién viene?! ¡El Gran Camada! ¡El Gran Camada! ¡El Apá, el Ayaco, el Apá! ¡Esta es una leyenda de luchador médico! ¡Efectivamente, amables amigos, esto es para la historia! ¡Y solamente la Caravana Estenar lo podría lograr! ¡Traer al México a uno de los grandes samuráis de la lucha de los grandes maestros desde los años 70! ¡La gente hoy está vibrando padre e hija, la gente hoy está vibrando padre e hija, aquí tienen ustedes a Fabi Apache, nada más falta que salga el malandrín de su padre y se estar encendida! ¡Pero qué hace, doctor! ¡Eso no se le hace a una mujer! ¡Eso no se le hace a gran camada a una mujer! ¡Perdí, perdí, perdí! ¡Ahí viene el Apache! ¡Ahí viene el Apache! ¡Ah, caray, la sangre llama! ¡Qué bárbaro, doctor! ¡Qué raro ver duelos padres e hijas! ¡Pero no decimos hijas de quien! ¡Qué bueno, qué buen duelo! ¡Venga, Apache! ¡Venga para que le pagaron a tu hija! ¡Desquítate, desquítate una por una y cóbrate todas! ¡Una nada más Gran Camada! ¡Qué luchadorazo! ¡Qué luchadorazo! Y lo tenemos en triple A, doctor! ¡Solamente la caravana estelar lo podría traer desde Tokio, Japón! ¡A esta que es una leyenda, señoras y señores! ¡Como aquel inolvidable Hayabusa! ¡Aquí la gente está apoyando al Nacional Rivera México! ¡De veras que yo lo entiendo al público! ¡Pero cómo la sangre llama! ¿Por qué no lo entiendo? Porque hace rato le gritaban abuelo y lo despreciaban. Ahí está el Coyotito del Copete. ¡Mientras que padres e hijos! ¡Hijas e padres! ¡Pero nos dimos de quién! ¡No totalmente de acuerdo contigo, Arturo! ¡Es cierto! ¡Hace un momento abucheaban al Apache! ¡Ahora! ¡Ahora le aplauden! ¡¿Quién va? ¡Gran Jamada va a la tercera cuerda que viene! ¡Corre el suplejo! ¡La forma de bajar! ¡Esto solamente lo puede hacer un maestro con esta limpieza! ¡Con esta pureza! ¡Pero qué cuenta! ¡No te apures de eso! ¡No te apures de eso! ¡Ya llega Fabi! ¡Mira el Copetezno, hombre! ¡Chula la noche de anoche! ¡Miren cómo quedó! ¡Así se quedan normalmente en las banquetas! ¡No va a despertar! ¡No va a despertar, doctor Alfonso Morales! ¡No es cierto! ¡Él y el mexicano! ¡Él se portan dispuesto! ¡Después de programar! ¡Pues aquí tienen ustedes, amables amigos de la caravana Estelar! ¡Algo para la historia! ¡Hemos visto padre e hijo! ¡Pero aquí estamos viendo padre e hija! ¡Aquí aparece la descendiente directa del gran... ¡Eh! ¡Hamada! ¡Quién nos recuerda tan impresionante Toño Iñaki! ¡Aquí Rivera es un esocursal del manicomio! ¡De acuerdo, doctor! ¡Ahora padre e hija Apache! ¡Toman a hija... ¡Hamada! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo hacen bien en buena forma, don Arturo Rivera! ¡Mira! ¡Nada más como dijeras tú! ¡¿Quién cuenta?! ¡¿Quién cuenta?! ¡Es lo de menos! ¡Mira nada más lo que acabamos de ver! ¡Qué calidad! ¡Pero mira, mira, mira! ¡La calidad también de Yaco Hamada! ¡No cualquiera, doctor! ¡Y lo toman! ¡Y está el gran Hamada! ¡Bienvenido, maestro! ¡Reaparición México! ¡En Nuevo Laredo, Tamaulipas! ¡Donde mandamos un cordial saludo! ¡Aquí está! ¡Proyección! ¡Doctor! ¡No vaya a pasarlo con Caborca! ¡Ojalá no, Arturo Rivera! ¡Amables amigos! ¡Cuando su gran Hamada! ¡Era un incipiente gladiador! ¡Ya era! ¡El samurái que todo Japón quería ver! ¡Vino a la capital de la República Mexicana a conquistar! ¡Reinació de su unión! ¡La gran! ¡Por cierto, su hermana! ¡Hay que recordar! ¡Que son Chilhamada! ¡Si mal no recuerdo! ¡Ya también estuvo aquí en la caravana estelar! ¡Claro! ¡Claro! ¡Ya anda en México! ¡Anda gladiando! ¡Aunque vive en Estados Unidos, lucha por las fronteras! ¡Doctor! ¡Ahora los Hamada son silbados! ¡Qué bárbaro! ¡Pues esto es un extra! ¡Pero extra regalo, doctor! ¡Duelo de padres e hijas! ¿Y saben qué pasó con las Moreno? ¿Qué pasó? ¡Se siguen dando una tunda en el vestidor que Dios guarde la obra! ¡Bueno, ve nada más! ¡Jamada! ¡Está proyectando de una forma suicida! ¡Aquí ya la gente está alborotada! ¡Pero esto nunca lo habíamos visto! ¡Esta es una de las atracciones de la caravana estelar triple A que cuando vaya en su ciudad! ¡Vaya a corroborar la creatividad! ¡¿Quién cuenta?! ¡¿Quién cuenta?! ¡¿Quién cuenta?! ¡Doctor! ¡Doctor! ¡Las Moreno se siguen dando hasta con la cubeta! ¡Se lo prometo! ¡No! ¡Sí! ¡Es cierto! ¡Es cierto! ¡Mira nada más aquí estamos viendo! ¡Ahí la tiene! ¡Aquí están! ¡Aquí están! ¡Aquí están! ¡Mira nada más qué puente olímpico! ¡Qué belleza de puente olímpico! ¡El público aplaude pero no hay quien cuente! ¡Así que esto no termina! ¡Yo cuento! ¡Pues cuentan! ¡Yo cuento que ustedes son chiquis! ¡No! ¡No! ¡No digas esto! ¡Mira doctor! ¡Mira doctor! ¡Ahí te va esto! ¡Desde la tercera Fabi Apache! ¡Aquí aparece el gran! ¡Famada que le dice! ¡A su hija mi bebé! ¡Venga y aterrice a la mexicana! ¡Cuando! ¡Una vez nunca! ¡Sí! ¡Tú que eres gente muy experimentada y dicho con todo respeto! ¿Recuerdas así un duelo? ¿Hijas y padres? ¡No! ¡No! ¡Por eso la caravana estelar triple A innova! ¡Por eso la caravana estelar presenta estos atractivos inusuales! ¡Por eso la caravana estelar presenta! ¡Que cuente el copetito! ¡Ah! ¡Oye no se va! ¡Para eso me gustaba! ¡¿Qué gana? ¡Gana Fabi Apache! ¡Para eso me gustaba! ¡Ganan los técnicos! ¡No! ¡Cierto! ¡Un hombre no puede golpear a una mujer! ¡Eso ya no interesa! ¡Ahora gana las técnicas! ¡No interesa Rivera tú eres caballero! ¡Ganan las técnicas! ¡Esperame! ¡A ver! ¡Para empezar Fabi es ruda técnica! ¡No hombre! ¡Esperame! ¡Esperame! Espérame 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 ¡Espera Rudo o técnica! ¡El copete Salazar le dio una patada! ¡Claro! ¡La gente de educación! ¡Ma ando! ¡Pero no puedes golpear a una mujer! ¡Ni en un table! ¡Pero! ¡Más allá de eso me permite! ¡No como más allá de eso! ¡Esto es un ejemplo que ningunas! Nadie de la República Mexicana puede aceptar Grabé en la penca de un maguey Tu nombre, juntito el mío Entrelazado, a chupar, a chupar A chupar un bar Se acabó, se acabó Se acabó, mi mamá, ciencia contigo Una de dos O te cambias a rumbo o aprendes a cantar ¿Qué será más fácil? Arturo Rivera va directamente Al antidoping maroña ¿Qué ha pasado, doctor? Deja la solventa, por Dios Bueno, pues esto terminó Esto termina, qué demostración Y ahí queda, ¿qué? ¿Qué rivalidad se va a hacer de la pancha que era acabado? Que se sigue dando, se sigue dando Mire usted nada más de esto Con Alfonso Morales Villela Ahí queda para la historia La agresión Y Gareda, y Gareda Ese ruide Del compueta se la sale golpeó ¿Están de acuerdo, Rivera? Que así tratan todos sus damas ¿Es decir? Sí, eso dijo, eso dijo Que que enseñó el ejemplo de Alfonso Morales Cálmese, doctor A usted le voy a dar dos alternativas ¿Qué prefiere, cantar? ¿El sauce y la palma? ¿O pastel de café? No, pues mejor el sauce y la palma Pues empiésela a cantar Órale, a cantar, mi querido Poncho Que te sale re bonita Bueno, pues mira nada más Esto, mi querido Arturo Rivera Comenzó en Cozumel con una equivocación De Fabi Apache Entonces, por eso nos extrañaba verla Como luchadora técnica Pero bueno, ya entendimos muchas cosas Ni su padre Rudo Ni ella técnica Son rivalidades Ahí te la compro Pero ¿sabes qué? ¿Tú crees que esto Ya acabó? Al contrario, va iniciando Esto va empezando ¿Tú crees que el Gran Camada No es un hombre rencoroso? ¿Y el Apache qué me dices? Aquí están los japoneses Aquí están los japoneses ¿Qué profesor? Para eso me gustan los dos ¿A mí? ¿Me sabes para qué? ¿Los Camada? No, ¿me sabes para qué me gusta el Gran Camada? ¿Para qué? Para tu suegro ¡Eh, mi Camada! Saludos, bienvenido a México Bienvenido Ahí, señoras y señores Y garena La agresión del copete Salazar sobre Fabi Si ustedes dos están a favor De la agresión intrafamiliar Esto no puede ser A mí me note así Por ejemplo, en las vecindades No habrá padres e hijas Que se den un trompos Claro, claro La del 7 contra la del 13 Claro Porque le dio vajilla con la ropa del tenderero Bien, que sabemos Estoy de acuerdo Pero no, no le saquen al parche Oye, le pegó el copete en la cabeza una patada a Fabi No, con la Fabi Claro No, doctor Ah, y eso ya pasó ¡Guayaco! Sí, ya pasó, doctor ¡Guayaco, doctor! Ya, por favor Y le dio el triunfo a Fabi ¡Y garena! Habla de la rivalidad, doctor ¡Y garena! Por Dios, mano De lo que viene, de lo que viene No, ¿cómo de lo que viene? La televisión son ejemplos, Maroña ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? No va a haber boletos No va a haber escenario Mira, vamos a ver la repetición Ahora no le gritan a abuelos Le gritan a Pache Sí, es cierto Tengo que la gente aquí Qué bien sintió, ¿eh? Qué bien sintió, ¿eh? Muy comprensible Qué físico tiene, Cintia No va a haber lugar, escenario Donde pueda albergar Mira, nada más Esta es otra toma Esta rivalidad, ¿eh? La que viene en los Hamada Contra los Apache ¡Qué barbaridad, ¿eh? En la madrugada Sí Híjole Bueno, pues Cain en la alfombra roja Que lance, que lance Y ve nada más aquí a Fabi Apache Ve, ve a la Hamada La equivocación se lleva Aquí, pero fue sin querer Sin querer Cabe señalar Este, este golpe Fue sin querer Sí, esta Hamada Está guapísima Y ahora ¿Ahora qué le pasa? Aquí vemos al Apache Cuando llega A rescatar a su hija De las garras del vicio Digo, de De los golpes Del rival, perdón Sí, el Apache En buen momento Apareció ¡Oh! Golpe de derecha Para Jaco Hamada Ve nada más Ve estrellitas Y ve elefantes voladores ¡Qué derechazo! Ve estrellitas Tiffany's Existar Y otra Mira para el gran Hamada ¡Oh! Pues ese es el momento Cumbre del Apache Que vive En un momento Luchísticamente Y esta dama ¿Qué hago, socio? Sí Píntale bien el pelo, compadre Aquí tienen ustedes Señores y señores Al partner De Rivera Esta es la repetición Tres veces estelar Una planchita Por encima De la tercera De una ejecución Japonesa El lindo pescadito A ver doctor Aquí va a venir Eso que usted relata Pero no le pega A Fabi Le pega A la inocente De Ayaco Primera A ver, vamos a ver ¿Hace cuánto Que no vas Al oftalmólogo Oculista Optometrista No, no necesitas A ver, espéreme Ahí viene Copetes Vea Le dice cuéntale A ver a quién le pega Ayaco Mira, mira ¿Desde cuándo No va usted Al oftalmólogo Especialista Similares y conexas Esta No sea malvado Doctor La truqueó Ay, ay, ay Esta ¿Cómo la truqueó? Bueno, ¿sabes qué? ¿Qué? Tampoco le puede pegar Una mujer Sí, tiene razón Ahí sí Ahí nos ganas Ahí nos ganas No, no, pero hay quienes Se las ganan Oye, pero las mujeres Están en las patas De los caballos Estamos hablando Del género femenino Rivera Estamos hablando De acuerdo ¿Sabes quién tiene la culpa De todo? El gordo de Guadalupe No, José Luis Sigarera Estoy de acuerdo contigo Por truquear la toma A través de Televisa Deportes En Toluca diplomáticos Cristina No Esperan Es Hoy Me No Soy Hoy Gracias.